Sí, comienzan las reuniones sobre la construcción de una nueva corte civil y se habla de la posibilidad de que sean los contribuyentes quienes paguen por la misma a través de un bono que costaría cerca de 500 millones de dólares. Los expertos aseguran, Yossi, que eso sería un suicidio político. Así que vamos a pasar con René Pedrosa, que está en la corte civil, mejor conocida como Cielito Lindo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La reunión se llevó a cabo esta mañana aquí en el Cielito Lindo, en la corte civil, entre comisionados, organizaciones de la comunidad y, por supuesto, los jueces que tienen que lidiar con todos los problemas que tiene esta corte. Ya comenzaron las conversaciones entre funcionarios públicos y jueces de la corte civil para ver cómo es que se puede costear un nuevo y lujoso centro judicial. Se dice que se necesitan al menos 500 millones de dólares. Se habla de un bono. Entonces, ¿la carga le caería a los contribuyentes? La pregunta sería si la única alternativa es girar sobre los dueños de casa para poder pagar esto. En varios reportajes de América TV le hemos demostrado de primera mano que la corte está literalmente cayéndose a pedazos. El condado se ha gastado un poco más de 50 millones de dólares en la infraestructura y también para reforzar las 144 columnas que sostienen el edificio. Bertila Soto, jefa de los jueces del Unceno Distrito y otros magistrados, quieren que la pregunta esté en la boleta del 4 de noviembre. Para pedirles a los ciudadanos que nos ayuden a arreglar este edificio que en este momento necesita reparaciones de emergencia y para ayudarnos a traer un nuevo edificio al condado de Dade. No se le está dando un plan a los votantes sobre qué es lo que va a ocurrir con el dinero, cómo esto se va a hacer, dónde se va a hacer la nueva corte y qué se va a hacer con celito lindo cuando esté vacío. Los residentes de Miami-Dade ya pagan por los 830 millones de dólares de las renovaciones del Hospital Jackson y mil millones de dólares para modernizar y construir nuevas escuelas en el condado. Pedirle que paguen 500 millones de dólares por una nueva corte sería navegar en aguas turbias. Precisamente la semana que viene va a haber una reunión en la comisión de Miami-Dade. Se espera que al menos 150 jueces asistan. Estamos siguiendo esto para ustedes. Desde el Downtown de Miami, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.